Muy buenos días acá estoy en lo que no podemos llamar confinamiento porque tenemos la gran suerte de vivir en un paraíso y al lado del mar casualmente este quizás es el motivo principal por el cual he estado pintando últimamente motivos de la zona casualmente el cuadro más grande que estoy pintando en la cuarentena es de esta calita de costa de la calma donde al lado está el famoso chiringuito de costa la calma este vídeo lo estoy haciendo para mi exposición virtual que la organiza tito lópez y la difundiremos a la brevedad posible en ella estarán obras realizadas durante este periodo 10 obras realizadas durante este periodo y alrededor de 50 obras que son las que tengo actualmente en propiedad con la posibilidad de adquirirlos también aquellos que lo quieran se preguntarán por qué el blanco y el negro pues para mí tiene un simbolismo especial empezando por la pintura considero que como decía joaquín torres garcía el tono es el mismo color debilitado por el blanco y ensombrecido por el negro considero que sin la aplicación de estos colores al contrario de que algunas otras teorías con el negro y el blanco se puede entonar llegando a lograr una paleta realmente entonada cosa que aquí en la isla es bastante difícil porque tenemos una luz especial sin duda alguna y mucho color pero a veces ese es el problema en que caen la mayoría de los pintores en un exceso de color por otro lado este simbolismo del blanco y negro tiene otros significados quizás por muchos conocidos es el piso que el suelo de muchos templos los templos de la masonería una institución universal en la cual comparto sus principios la vida está llena de baldosas blancas y negras nosotros somos blanco y negro nadie es perfecto tenemos cosas buenas y cosas malas y de este confinamiento de esta situación especial saldremos reforzado considero espero que mi obra sea de su agrado y que los cambios que vengan de aquí en más sean positivos no sólo en la pintura en mi estilo y en el arte sino que en el mundo entero valorando más la naturaleza y disfrutando de cada momento muchísimas gracias un fuerte abrazo y saldremos de estas reforzados a y a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video